Hola cotidianos, que gusto es estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a vivir una gran experiencia Xochimilco aquí en Escaret. Así que acompáñennos a esta aventura. Aquí este lugar cuenta también con su sala de espera. Estamos esperando a que llegue el camión que aquí lo tengo aquí atrasito. El que nos va a llevar va a ser el camión, la guacamaya y ahí dice Xochimilco. Así que nos vamos en este camión a esa experiencia. Y ya vamos subiendo a esta guacamaya que nos va a llevar a esta experiencia. Y ya todo será la trajinera. El sticker se lo van a colocar a la altura del pecho y en la basureta que se pide en el sticker. Al llegar aquí tenemos un botoncito de basura para que lo puedan depositar. Y ya bajamos del autobús y vamos rumbo a la trajinera que nos tocó. Aquí dice Xochimilco. Y venimos por un pasillito muy bonito con una decoración natural. Artificial de los barandales que parecen madera natural pero ya están pintados. Aquí estamos cruzando un río. Y en este parque también se encuentra junto a Xavash, que es otra experiencia más del Grupo Xcaret. Y aquí están los señalamientos de este lugar. ¿Ah, se llegaron ustedes? Sí, sí, sí. Más bien si llegaron ustedes, ¿verdad? Más bien, más bien. Y vamos a avanzar sobre este puente que brinca mucho. En la cámara no se nota, pero se siente el movimiento. Y aquí ya se ven las trajineras en las que nos vamos a ir a dar esta aventura en este parque de Xochimilco. Y ya venimos terminando de cruzar el puente para llegar a lo que es la isla. Y vamos llegando a lo que se le conoce como la isla que está junto a Xavash, que es otra experiencia más de este Grupo Xcaret. Y vemos a la entradita en las tiendas de souvenirs. Y aquí vamos a entrar ya a lo que es el embarcadero de Xochimilco. Y ya estamos accesando. Esta es la trajineras que nos tocó para esta aventura. Y este es el embarcadero de este parque Aquí están todas las trajineras esperando ya Y un ratito más zarpamos Bueno, más bien salimos Canales, haciéndole un tour cultural Y obviamente estoy el encargado de alcoholizarlos a todos y a cada uno de ustedes Sin embargo, esta tarde yo no estoy seguro En la parte de atrás contamos con un motor fuera de borda 100% mexicano Hecho por manos mexicanas Vamos a darle un fuerte aplauso a Luis en la parte de atrás Como estamos en México Obviamente en un tour 100% mexicano Con un guía, con un motor 100% mexicano Aquí en México hacemos los brindis con Tequila Así que todos levanten el tequiledo El de color café Este yo paso a servirles para dar el primer brindis Con cerveza Con lo que voy a brindar Si no, tequila y cerveza Adelante, adelante Tienes sirvo, levanta su popa Levanta su popa ¿Qué, qué, qué? No se hagan que la Virgen les habla Porque todos aquí vienen en transporte Nadie maneja Aquí todos Con autobús, con nosotros Acá de acá a este lado ¿todo bien? ¿todo bien? si, todo bien gracias esa es la peor si, a ver ok, todos levantamos las copas levantamos los taquileros y repetimos después de mi vamos a esperar vamos a esperar la que termina su blueberry listo listo, levantamos las copas las manos los vasos arriba, las latas arriba y todo mundo dice después de mi agua de las verdes matas agua de las verdes matas tu que me das vida y me encantas tu que me das vida y me encantas aunque me hagas andar a gatas aunque me hagas andar a gatas yo digo salud yo digo salud antes de abrirlas antes de abrirlas las cervezas las latas las latas esta y todos los de allá son los aburridos funcionó y ahora llegando con los rancheros todos vamos a recibir un fuerte aplauso a la música ranchera obviamente este es el otro 5 pesos cubales en el plato que teníamos en el plato algo fácil y sencillo el de color verde internacional y famosísimo guacamole obviamente esta hecho de aguacate cebolla y tomate si ponemos el guacamole a las 12 en la parte de arriba a la izquierda tenemos uno de color naranja este es de color naranja no es arroz pegado que le queda a la temada no 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 este es un ceviche de camadón al estilo Puerto Vallapa o sea tiene canahoria pepino apio camadón obviamente tiene jugo de limón jugo de naranja y tiene salsa tamazula ¿cuál es la salsa tamazula? la salsa palestina ¿cuál es la salsa palestina? la salsa de las palomitas después tenemos ahí una bolita de color blanco este es huevo de iguana hermiendo en leche queso de oaxaca quesillo queso de hebra el queso por el que hacemos las pesadillas este después tenemos una bolita de color negro esta bolita de color negro es un ovio que le nace al maíz a una época de lluvia o sea es Huitlacoche Huitlacoche es una comida que solamente se come aquí en México ya que en otros países cuando ven que al maíz le sale un hongo lo queman los vidas y lo botan acá se lo hacemos encima se lo ponemos ahí y en la parte de abajo es crema del oce un chiquito es una comida de dioses antes se decía ahí que abuelos que solamente los reyes y dioses en ese entonces de los mayas de las acecas les daban de comer Huitlacoche que les prepararon Huitlacoche con carne de conejo o carne de lina o manjar de comida después de Huitlacoche ahí tenemos lo más mexicanos que pueden encontrar pico de gallo sasame y dioses en ese entonces de los mayas de las acecas que andaban a comer Huitlacoche que les prepararon Huitlacoche con carne de conejo o carne de... acerca acá unos unos 10 unos 10 minutos y por segunda vez voy a comer chapulines otra vez y aquí es Xochimilco aproximadamente unos 10 minutos 5 le estoy quitando el plato hola buenas tardes ya nos van a traer el plato fuerte ya estuvo bueno de botana ¿verdad? la canción dice la canción gracias a los chavos blogs estamos haciendo esta convivencia que nos invitaron ah buenas tardes así no habla ella anda medio borracho jajaja y el plato especial que le están dando miren miren nada más le están sirviendo pechuga de pollo es que el pollo de la playa 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 esta super escaso ¿cuando han visto correr un pollo en la playa? y el pescado ahí anda en todos lados jajaja 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 y gracias a ellos así que salud prima y este es el plato fuerte con camarones vamos a terminar la primera fila con unas fajitas de res es carne de arrachera con pimiento cebolla y tocino y viene su salsa macha salsa verde arrocito mole en la parte del medio teníamos un arroz a la mexicana un arroz rojo aprovecho mami aprovecho y aquí el compadre amiguito me puedes explicar mi plato jajaja y el compadre de chavo blog estaba comiendo una pechuga horneada con un poco de espinaca rellena jajaja y eso envidia en medio jajaja 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 provecho 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 este palo este palo es un árbol que igual viene desde Xochimilco real se llama Ollamel es un árbol que se llama Ollamel que tiene una longitud aproximada de 6 metros y medio hasta 8 y tiene un peso aproximado de 15 a 22 kilos o sea que con cada remo que hace Luis en la parte de atrás esta levantando lo mismo que un garrafón de agua imagínense nomas la hermandad porque es de la hermandad porque el puente significa la unión de un lado A a un lado B en este caso tenemos ahí las banderas de los países que más nos visitan este puente tiene un mensaje que dice que no importa de que lado del mundo vengamos aquí en Xochimilco todos terminamos bien borrachos jajaja concierto vamos a crear todo dice es decir que no importa de que lado del mundo vengamos aquí todos somos una sola familia ya que con el simple hecho de compartir alimentos y bebidas con otras personas que son parte de la familia en México se dice mucho en México se dice mucho que en mi casa y en mi mesa solamente come mi familia así hayas invitado a tu vecino a tu jefe a la secretaria el lonche el sugar lo que le da es parte de tu familia patatas Xochimilco llegamos al mariachi yo sé que aquí aquí está el ambiente aquí en Xochimilco aquí en Xochimilco compadres ámanos hasta el estado de Ximilco ráscate pronto vamos a levantar a bailar las t- en Xochimilco en Jochimilco en Xochimilco como el crema te haces así que xochimilco en Xochimilco en Xochimilco en Xochimilco donde se les dejo en Xochimilco ¡Y arriba a los coñones! ¡Le faltan las... ¡Jesús! ¡Este tipo está mal! ¡Jesús! ¡Jesús! Y aquí llegamos a hacer una escala técnica ¿Por qué es necesario? Porque estamos cheleando Un poquito nada más Esta es la escala técnica que les comentaba Y esta es la iglesia de aquí de Xochimilco Y miren si se alcanza a ver ahí la virgen No alcanzo a ver de qué material es Pero se ve que es artesanal ¡Qué bonito se ve aquí! La iglesia Aquí lo que es La parada técnica Vienen a tomarse la foto También están los souvenirs Pueden comprar sus recuerdos De aquí de Xochimilco Bienvenidos Vemos los llaveros Las tazas Ahora sí que lo que quieran Aquí pueden encontrar Esta es la tiendita Y aquí pueden encontrar hasta bebidas si quieren Y más recuerditos Aquí no se pueden llevar Aquí estamos entrando al espectáculo De botellas Aquí estamos entrando al espectáculo ¡Vamos! Y ya estamos en el espectáculo ¡Vamos! Y ya estamos en el espectáculo Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos a lo que es nuestra trajinera, de Xochimilco. Y ya subiendo ahorita aquí a la trajinera, encontramos estos postres tradicionales mexicanos. Se ve una oblea, bueno más bien es una sevillana, una palanqueta. El otro no me alcanzo a distinguir, a ver lo que nos dicen. Es un tarugo. Me dicen que es un taruguito, una jamoncilla, este creo que es un flan, una cocada, un chocolate en barra, amaranto con miel y una gloria. Como se hace el escorpión, agarra la botella así, uno, dos y a la tercera vuelta se la empina. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Una! ¡Es uno! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Atrás de ti! ¡No me vas a tirar! ¡No me vas a tirar! ¡Ay Dios! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Vamos a manchar todos. Me vas a subir el poli. ¡Listo! ¡Aquí tengo, aquí tengo! ¡Vas para abajo, vas para abajo! ¡No sale! ¡No! ¡Vas para abajo, vas para abajo! ¡Ahhh! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso pasó aquí! ¡Pero aquí lo hizo el invento! ¡Mato! Hombrero no me va a dejar mentir Hasta abajo en medio tiene el chiquito ¡Jajajaja! ¡Pero tiene una mala espalda! ¡Que lo entendi! ¡Que lo entendi! El compadre tiene el chiquito entre las manos ¡Hombrero! ¡Ahhh! ¡Esté lo entendi! ¡Este dulce es muy valioso! ¡Vas bien recio tú! ¡Ponte el chiquito! ¡Ahh! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Hola! ¿Es lo que? Se acaben ramando Que se escuchen Este dulce es muy valioso No lo estés pesando, no lo estés regalado Míralo mucho El rojo que es el café mexicano Es café boxeador Es el café De la olla El café De la olla hecho con Piloncillo y canela Ya está endulzado Si le echan tequila al café Se vuelve café con piquete Normalmente me piden el piquete Pero Después el café Es tecnología alemana Ya les llegó Ya les llegó Te está diciendo que tenemos un Tesla No me creen El de color verde Es un café de Estados Unidos O sea, es un americano Amigo es Un café and water Es café y agua Café natural americano Como lo conozcan Es todo El verde El más rico es el rojo Y sirviéndose su cafecito Familia del coche y milco ¿Dónde está su alegría? ¡Eee! Tiene aquí la cajonesa No, ya bájela Sin embargo Por el simple hecho De tener visitantes Tranquilos Que no acostumbran el picante Ni siquiera en los dulces Así es que ofendemos Y si tiene piloncillos Y si tiene canela Y está súper rico ¿No es? ¿O si es? No, si es ¡Nombres de! ¿Verduras? ¿Verduras? ¿Por ejemplo? ¿Apio? ¿Cebolla? ¿Zanahoria? ¿Zanahuate? ¡Zanah cooper piña! ¡Zanah! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Llénelo! ¡Llénelo! ¡Y eso! Algo fácil de vivir, ¿no? Algo fácil de vivir. 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 Gracias.